Buenos días amigos de Central, nos encontramos en este momento en el CESA de Laxcalancingo, donde es uno de los puntos de los 15 municipios donde se empezó a aplicar la vacuna contra el coronavirus en Puebla. Como podrán ver, pues ya hay una alta afluencia, estamos cerca de las 9 y cuarto de la mañana, y ya hay más de mil personas aquí formadas. Estamos hablando de personas cuya edad oscila entre los 30 y 39 años, quienes serán los que reciban la vacuna, estamos hablando de la primera dosis de esta inyección. Y pues nada, comentan las pocas personas que estaban aquí formadas, que llegaron alrededor desde las 7 de la mañana, algunos, evidentemente en Puebla hay una mayor densidad poblacional en cuanto a habitantes de personas de 30 años, por lo que en esta ocasión, pues desde temprano, se vino, se armó una fila inmensa, pero también nos comentan que todo está avanzando de manera relativamente rápida, que entran en bloques entre 50, 80 personas, y hubo personas que nos comentaron que llegaron aproximadamente hace hora y media, y en estos momentos ya están en los primeros lugares al frente del César, donde están recibiendo la vacuna. Aquí hay toda clase de puestos, están sacando fotopropias, están también vendiendo desayunos. Esta fila, ahorita lo que ustedes están observando, pues nada más es la primera parte de la fila. ¿Qué quiere decir? Que allá adelante, si alcanzan a ver, hay una gasolinería, un móvil, bueno, pues la fila justamente da vuelta en esa calle, entonces cruza toda una calle y todavía da vuelta a la siguiente calle, que es la que se ubica detrás del hospital. Ya hemos realizado un recorrido por esa zona, que es un poco hacia donde nos dirigimos, y pues efectivamente hay muchas personas formadas, siguen llegando más, sin embargo, pues la gente, aunque viene con cierta anticipación, no viene formada desde altas horas, desde las primeras horas de la madrugada, como sucedió en otras jornadas de vacunación, entienden que pues no necesitan hacer grandes filas para venir a formarse, y pues es también el llamado que hacemos a todos los poblanos, no hagan largas filas, no vengan con demasiada anticipación. Los proyectos de vacunación están avanzando de forma rápida, hay mucha agilidad en este proceso, al menos aquí en Cuauhtlan 5, y pues no hay necesidad de formarse con demasiada anticipación. Miren, como pueden ver, hasta el fondo, se acerda pues la fila todavía. O sea, la fila todavía recorre esta calle, y entonces hasta concluir la calle, vuelve a dar vuelta detrás del CESA, como si, haciendo como la forma de un cuadrado. El punto del CESA es uno de los 15 puntos, es uno de los puntos habilitados en 15 municipios de Puebla, de la zona conurbada específicamente, donde se está llevando a cabo esta formada de vacunación. La formación empezó este martes y se concluye el próximo viernes. La Secretaría de Salud informó que para esta formada se aplicarán más de 280 mil dosis. Recordemos que ya Puebla se ubica en un semáforo naranja de contagios de coronavirus, y nos encontramos en lo que se ha denominado la tercera ola, sin embargo, todavía los contagios se pretenden que vayan en aumento. Ayer la Secretaría de Salud estimó que el pico de esta oleada se verá reflejado a finales de agosto. Por lo que, de nueva cuenta, se hace llamado a los poblanos a que no se confíen. La vacunación no significa que ya se esté exento de este virus, que ya se puedan realizar todas las acciones sin medidas sanitarias. No, para nada. De hecho, lo que argumentaban es que parte de ese pensamiento fue lo que generó esta tercera oleada. Puebla todavía está lejos de una inmunidad de rebaños, que es como se le denomina a este proceso de que una persona estaría, llamémosle parcialmente libre de contagiarse, ya que el resto están vacunados. Todavía no es el caso. De cada 10 poblanos, alrededor de 3 solamente han recibido la vacuna, así que estamos un poco lejos de que todo regrese a la normalidad. Incluso hay que recordar que ya en agosto van a regresar los presenciales en los niveles básicos y medios de educación, por lo que aún así se tienen que fortalecer las medidas. El regreso va a ser de forma híbrida, sin embargo, eso no exime que puedan ocurrir nuevos contagios. Como pueden observar, las personas están avanzando hasta este punto. La fila procede. También nos reportan que no han habido grandes incidentes en los distintos puntos que también se habilitarán, entre ellos el habilitado, especialmente en Volkswagen para los trabajadores. En todos los casos, recuerda que efectivamente las filas son enormes, pero hasta el momento se ha reportado que el avance es ágil, acelerado y en orden. Recordemos que también en Puebla Capital ya está habilitada la vacunación, entonces en estos días de jornada es cuando se aplicará. Si ustedes se inscribieron en el registro federal, ahí hay un código QR que ustedes deben escanear y eso entonces desaparecerá conforme a su domicilio la sede a la que fueron asignados. Igual, la misma situación se está manejando como en las jornadas anteriores. Las personas se están ingresando, son registrados, formados. Aquí como se puede apreciar, están las sillas en donde tienen que aguardar tras la vacunación. Recordemos que una vez que los vacunan, tienen que esperar un promedio de 30 minutos para registrar, para identificar si existe un efecto secundario inmediato. Entonces, es ahí donde toman lugar y tienen que aguardar. Ahorita están pasando ya directamente a la vacunación que se realiza al interior y pues el espacio de aquí afuera es justamente para guardar los 30 minutos que ya mencionamos. De aquel lado, las personas ya están saliendo. Poco a poco, las personas vacunadas están avanzando, están saliendo. Recordemos que pues es el test, entonces también se están aquí aplicando otras citaciones ya acorde a lo que es un hospital, por lo que hay personas de distintas edades. Hay que tener en claro, amigos, que esto es la jornada de vacunación para diversos puntos de la zona conurbada. La Puebla Capital todavía no tiene una fecha asignada, pero se estima que ocurra en las próximas semanas o en los próximos días, ya que el proceso está avanzando de manera acelerada. Para los que acaban de llegar, recordamos que estamos en el CESA de Laxcalancingo, donde se está aplicando una de las jornadas de vacunación en los 15 municipios de la zona conurbada de Puebla Capital contra el coronavirus. Desde temprana hora, las personas llegaron a formarse y se ha registrado una fila de más de mil personas que incluso da la vuelta al centro hospitalario. Sin embargo, las propias personas reportan que pues están avanzando de manera ágil, de manera ordenada y que no tardan más de hora y media desde que algunos llegaron a formarse en ser atendidos. Pueden observar, de este lado está la fila. Recordemos que en Puebla Capital todavía no se lleva a cabo esta vacunación, solamente a ciertos puntos de la zona conurbada, pero se estima que ya la Angelópolis pueda entrar dentro de estas jornadas en las próximas semanas. Pueden notar que aquí están todas las personas que van a recibir esta vacunación, que forma parte de un lote de 280 mil dosis que serán aplicadas tanto aquí como en las otras sedes habilitadas. Recordemos que Puebla también se encuentra en un tercer tipo de contagios de coronavirus, pues debido a que hubo un relajamiento de las medidas. Las autoridades también señalan que se debe a que las personas pues se confiaron, que ya de la mano de la vacunación pues algunos bajaron la guardia por distintos motivos y eso generó pues que ahorita estemos en una tercera oleada cuando hace un mes y medio aproximadamente solo se registraban dos dígitos de contagios por día, es decir, no pasaban a veces ni de 50 personas. Ahora pues la cantidad se triplicó. Por eso las autoridades han hecho mucho hincapié en que las personas deben de seguirse cuidando, deben de mantener todavía las medidas sanitarias, no confiarse, que estamos lejos de alcanzar una inmunidad de rebaño, que es como se le considera cuando las personas ya estarían más exentas de un contagio, ya que la gente con la que convive pues está vacunada. Aunque ha avanzado la jornada, recordemos que aún restan demasiadas personas de vacunar. Las autoridades señalaban que de 10 cobranos alrededor de solo 3 han recibido esta dosis. Las autoridades estatales no informaron cuál iba a ser la dosis que se iba a aplicar al momento, sino que se daría a conocer de forma directa ya cuando las personas estuvieran en la vacuna. Como pueden observar de aquel lado hay una gasolinería y justamente ahí es donde da vuelta la fila y atraviesa toda una calle y por detrás rodea el centro hospitalario. Este es el primer día de la jornada de vacunación en estos municipios. La jornada concluye el próximo viernes. Se están aplicando más de 280 mil dosis, tanto aquí como en los otros 15 municipios donde se habilitaron estos puntos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurra, tanto aquí como en los otros puntos de vacunación donde les tendremos un deporte pormenorizado de los avances o de cualquier situación que ocurra. También síganos en nuestras otras cuentas, en Twitter, en Facebook y pues ahí tenemos la página de central donde podrán ver tanto noticias relacionadas a la jornada de vacunación como a otras cosas que son de igual interés. Recordemos que las jornadas de vacunación son un tanto desfasadas. Por ejemplo, en este caso habilitaron la jornada para adultos de 30 y todavía restan otras personas que faltan de ciertas dosis. Las autoridades aún no han informado en los casos de las personas adultas que requieren de la segunda dosis cuándo será la jornada, pero tenemos que estar atentos porque no se estima que suceda en próximos días. Tenemos que estar atentos de esa información. Tenemos que entender también que cada lote es distinto, por lo que a veces ciertas jornadas para ciertas personas avanza más rápido que otras. Sigan pendientes en nuestras redes sociales para todo lo que ocurra aquí y les estaremos dando el avance, lo principal que suceda tanto en este como en otros puntos. Amigos. Sí, como les comentábamos, los lotes es una situación un poco confusa. Digamos que cada lote es asignado a una zona. Entonces, por eso mismo y porque están hablando de dosis distintas, recordemos que Sinovac, que Spicer, que son Sputnik, se tienen que respetar exclusivamente los lotes y los tiempos en los que fueron asignados. Por eso hay personas de 50 que todavía no reciben la vacunación. Hay personas, ahorita vemos que los de 30 ya. Entonces, no se les puede suministrar a las personas dosis de lotes distintos, por lo mismo de la marca, del tipo de vacuna que fue fabricada. Entonces, tenemos que estar al pendiente todavía de lo que las autoridades informen sobre el resto de las vacunaciones. Recordemos que si hubo personas que se retrasaron, pueden consultar en la página y les informarán si todavía no llega esta segunda dosis o si incluso, pues, por alguna situación se les pasó la fecha, hay personas que pueden todavía recibir la vacuna. Pero esto varía dependiendo del tipo de dosis que recibieron, de cuándo fue suministrada y en qué municipio. Sin más amigos, siguen pendientes en nuestras redes sociales y les estaremos informando minuto a minuto.